¡Ay, no mames! ¿Quién es ese patrón? Ah, para los que no saben, para los que son nuevos a la comunidad. John Smith es un gran amigo, es un gran amigo que he tenido desde, híjoles, desde la preparatoria. John Smith es mi cercano amigo de la preparatoria. Y yo conocí a John Smith cuando yo tenía como, ¿qué? Como 10 mil subs en YouTube. Y él en ese entonces, en ese entonces John Smith pues me daba muchos ánimos, ¿no? Muchos ánimos a seguirle con todo esto. Y pues sí, es uno de mis amigos más cercanos, el John Smith. Este, es de los pocos amigos que tengo en la vida real meramente mexicanos, ¿no?